¡Oh, oh! ¡Nave no sabe hacia dónde ir ahora! ¿Y cómo vamos a llegar al baile del zapatito de cristal? ¡Mirad! ¡Ese pez del río Adanubio está hablando con Nave! ¡Ese pececito sabe cómo llegar hasta el baile del zapatito de cristal! ¡Le va a mostrar el camino a Nave! ¡Qué bien nada este pececito! Demasiado bien. Se está alejando mucho. No podemos seguirle. No te preocupes, Nave. Yo te puedo ayudar a alcanzar el pez. ¿Cómo, Jun? Bailando dentro del agua. Nave, ¿te gustaría que te enseñara un nuevo baile? ¡Bien! Enseñemos a Nave a bailar de abajo a arriba, dentro del agua. Ahora pon las manos en tus rodillas y súbela suavemente en dos tiempos, como yo. ¡Súbela, súbela, súbela! ¡Báilalo conmigo! ¡Sigue bailando! ¡Mirad! Nave está empezando a nadar igual que un pez. ¡Súbela, súbela! ¡Muy bien! Ahora Nave puede seguir al pez hasta el baile. ¡Mirad, mirad, mirad! Hay más peces que quieren nadar con Nave. Vamos a ayudar a Nave a nadar con más peces todavía. ¡Venga! ¡Súbela, súbela, súbela, súbela! Ahora todos los peces quieren nadar con Nave. ¡Es un desfile de peces! Pon las manos en las rodillas, súbela suavemente en dos tiempos y da golpecitos. ¿Preparado? ¡Venga! ¡Súbela, súbela, súbela! ¡Yujú! ¡Ha sido increíble! ¡Hemos seguido al pececito por el río Danubio! ¡Mirad, mirad, mirad! Nave está dando las gracias al pececito.